De amor no se ha muerto nadie Y yo no seré el primero De amor no se ha muerto nadie Y yo no seré el primero Por eso es que yo prefiero Esta vida de soltero Por eso es que yo prefiero Esta vida de soltero Como dicen No, no, no De amor no se muere nadie No, no, no De amor no se muere nadie Amar es cosa corriente Existe en el mundo entero Amar es cosa corriente Existe en el mundo entero Y aunque se muestre sincero No me causará la muerte Y aunque se muestre sincero No me causará la muerte como viene No, no, no De amor no se muere nadie No, no, no De amor no se muere nadie El que piensa que el amor Es cosa que el amor Es cosa que el amor Cuando sienta que el amor Cuando sienta ya su error De amor no se muere nadie Que no se muere nadie Que no se muere Que de amor nadie se muere Mi china No, no, no De amor no se muere nadie No, no, no De amor no se muere nadie Oigan bien lo que yo digo Que de amor no se muere nadie Mi china No, no, no De amor no se muere nadie Meema nadie Oh No 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 Gracias.